Vivimos en un país extremadamente biodiverso, eso va a afectar mucho a la calidad y al sabor del grado. El día de hoy les vamos a mostrar cómo tostamos nuestro café. Como para que entreguen en contexto, en el mundo del café existe el caficultor, existe el tostador y existe el barista. La razón por la que estamos haciendo esto, mi champ, es porque muchísima gente siempre tiende la pregunta o nunca sabe cómo elegir un café de otro. Siempre están en perchas muchísimos, siempre dicen todos ser el mejor. Realmente hay una indecisión terrible que incluso muchísimas personas eligen cafés extranjeros teniendo lo mejor de lo mejor aquí en Ecuador. Los mejores caficultores están allá, en otras provincias, Loja, Inbabura, Pichincha, Zamora, Manaví. Y lo que hace prácticamente Raimi Café es comprar a los caficultores, lo tostamos nosotros mismos a nuestro gusto y lo mandamos. Lo mandamos a todo el Ecuador, a Estados Unidos y a España. Como yo no lo estoy sabiendo, les quiero presentar a mi maestro, a uno de los baristas tostadores más importantes del Ecuador y que la mayoría no sabe. ¡David Mingano! Soy súper apasionado por el café ecuatoriano y hoy les vamos a enseñar cómo poder seleccionarlo, cómo tostarlo, después cómo poder probarlo. Y para que vean que lo que ustedes han comprado normalmente quizás no sea la mejor opción. Como para que aprendan un poquito, así normalmente se ve el café antes de ser tostado. Nosotros en Raimi Café siempre nos describen muchísimos productores de todo el país para que nosotros podamos incluir dentro de nuestra rama su café. Pero nosotros generalmente siempre le pedimos muestras porque en este mundo no solamente es cuestión de coger este café, poner en el sartén, tostar, que quede le grito. Y ya está. No, mi chap, hay mucho más. Visualmente este café se ve muy bien, pero no es así. El café en cuestión de calidad se mide por los defectos. Y mientras menos defectos tenga un café, más caro va a ser, más valorado va a ser y mucho más rico va a ser. Vivimos en un país extremadamente biodiverso. Eso va a afectar mucho a la calidad y al sabor del grado. Quiero que entiendan que dependiendo del suelo, la altura, vamos a tener distintos sabores. Y en Ecuador tenemos tanto suelo, tanta altura, de tanta calidad, que yo todos los días me sorprendo de las maravillas en diferenciación que nos llegan. Nuestro objetivo el día de hoy va a ser que ustedes aprendan a seleccionar un buen café del otro. Empezando por seleccionar. Nosotros en estos 4 kilos de café que nos mandaron, seleccionamos 100. Y de esos 100 gramos empezamos a descartar los que tienen más defectos como todos estos granos. No sé si se llega a notar, pero todos estos granos son los que normalmente van en todo este café. Al hablar de defectos, estamos hablando de hongos podridos sobrepermentados. Eso va a hacer daño a tu salud. En la taza va a saber muy mal. Imagínate que tú solamente te pegues un café con esta clase de cosas. Te va a dar churreta, chan. Te va a dar churreta, es complicado y créeme que no es rico. Y lo que normalmente hacen la gran cantidad de marcas de café es, tuestan todo en conjunto, nos separan este tipo de café. Y todo eso te mandas en tu taza. Aunque parezca imperceptible, pero así es. Entonces nosotros en Raimi Café, primero descartamos todo esto y después de haber rechazado todos estos defectos, algo muy importante. Seleccionamos hasta el tamaño. Fíjense la diferencia entre tamaño entre esta y esta. Es como tostar tostado y chulpi a la vez, mi chamba. Chulpi se te va a quemar. Es más chiquito. El tostado tal vez se te queda crudo. Tiene que ser una cruxión homogén. Entonces, como para que ustedes entiendan, hasta el tamaño en el café importa. La mayor cantidad de marcas en general reúne todo esto para abaratar costos. Lo queman, lo mueren y literalmente eso te venden como café en un medio café de calidad. Porque normalmente para las personas que se fijen en el precio, lo que normalmente están consumiendo es esto. Lo más barato. Esto que en cuestión de café no es lo correcto. Te va a hacer daño. Es barato, sí, pero te va a hacer daño. Una vez te has preguntado por qué le echas tanta azúcar al café, no desee, porque sabe bien. Tip de compra. Que cuando ustedes vean todo eso, el más barato posiblemente te estén dando todos estos granos con defectos. El Ecuador es un país bendecido realmente que produce un café de especialidad y un café comercial increíble. No es de locos que nosotros decimos que el Ecuador es el mejor país del mundo. Es importante medir la densidad del gran. Aquí tengo de volumen un litro. En gramos nosotros estamos entrando en 780 gramos. Mientras más denso es, más bien no está por dentro. Mientras más bien no está por dentro, mejores posibilidades de tener calidad tenemos. Y podemos entrar en temperaturas más altas y en el proceso de tuesta. Porque acuérdense, no es lo mismo tostar chulpi que tostado. Y por eso todo ese proceso influye también en la calidad que uno tiene del café para determinar su calidad o no. Para las personas que no han visto cómo es una tostadora de café, no es del sartencito y ya. Antiguamente se hacía así. Es bien artesanal, bien lindo. Pero ahora se han creado estas máquinas que ahorita con un defecto de música la vamos a poner en el pro. Básicamente tostar tiene dos fuerzas. El aire que se está extrayendo desde un tambor. El fuego que ponemos dentro de un tambor. Y este es el tambor. Aquí nosotros debemos controlar la presión interna del tambor. O el calor que tiene el tambor. Y para eso tenemos fuego aquí abajo. Y tenemos un producto de aire. Es cual va a sacar el aire del tambor. Tú puedes sacar el aire o puedes mantenerlo adentro. Dependiendo del momento de toste, esas son las dos variables que debemos utilizar para tener un toste perfecto. Uno tiene que estar mejor trabajando en equipo porque tiene que estar pendiente de la temperatura del tambor del grano. Estar constantemente remisando, oyendo, anotando para que el café salga en su punto. Entonces no lo puede hacer cualquiera. El tostar solo se puede. Pero el tostar en equipo es aún más importante. Por eso es que tienes que tener a tres tostadores y a tres catadores. Como para que uno te vaya viendo cada diferencia y esté pendiente de su... Yo. Él es Yadri, él es un tostador, él es un catador. Y ahorita amigo, ¿qué vas a hacer tú? Entonces acá tenemos un plano donde ustedes van a ver lo que es temperatura, tiempo. Como tostar café es un proceso que requiere de bastante control. Prácticamente lo que yo voy a estar haciendo es anotar lo que ellos me dicen en temperatura. Y la variación que va a tener el café dentro de la máquina de tuest para ver si baja mucho la temperatura, meterle más. Si sube mucho la temperatura, también bajarle porque no queremos quemar el café si no queremos el punto óptimo. Otro tesazo que ahorita les quiero dar es que no todos los cafés se tuestan igual. Mientras más detalles nosotros tengamos de la trazabilidad del café desde que se cosechan hasta que ya nosotros lo recibimos, cada café es diferente en el nivel de azúcar. Entonces el trabajo más importante del tostador es cuidar ese azúcar caramelizando correctamente. En pocas palabras, el trabajo del tostador es sacarle el jugo, sacarle el mejor provecho a ese grado. Vean, 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 vean esto como da vuestras. Ahora sí empieza la magia. Lo que es que vamos a hacer es poner el café arriba en la tolva. Vamos a empezar a una temperatura precisa. Esto es un trabajo en conjunto que realmente tuvimos que estar súper pendientes. A ver muchachos, ahorita lo que estamos haciendo acá es cada minuto viendo la variación de las temperaturas que hay. Ahorita ya tenemos un ritmo donde más o menos de 5 en 5. Más que todo esto hacemos para ver que no se nos baja la temperatura ni que se nos suba muy tanto para que se nos queme el café. Cuando comenzamos el tostador, notamos que la temperatura comienza a bajar. Es algo evidente. Lo que está haciendo el café es absorbiendo energía. Al absorber energía, hace que la temperatura del tostador baje. Ese es el primer paso. Y le vamos a meter fuego para que ya incremente más la temperatura porque ya todo ese calor absorbió el grado. Hay que estar pendiente cada minuto porque ya se está empezando a tostar. Y el aroma empieza a cambiar muchísimo. Ya no es como que la verdurita, sino que empieza a hacer como que un olor más, más tuizón. Para mantener la temperatura equilibrada, hay una pananquita aquí que sirve como para que pueda entrar aire y mantenga ese equilibrio y que no se pase ni tampoco que se quede el café. Nosotros constantemente tendremos que sacar muestras de cómo era, de cómo está y el proceso. Ahorita vamos a ver las tres diferencias de café y que unas están quemadas que otras justamente por el tamaño de que el café sigue siendo un poco imperfecto. Algo muy importante antes de que ya terminemos todo esto, después de estar cada minuto, es el sonido también. Porque está a punto de hacer crack, ya que la temperatura del grano llega a ser tanta que empieza a ser así como canil, pac, pac. Pero cuando estén cerca mío, alguna vez que quieran estar, crack, 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 crack. Y esa es una gran señal como para bajar la temperatura, cuál está, y decirle directamente a Leandri que en ese minuto se bajó. Y ahorita estamos en 178 grados. Estamos 178 grados. Está a punto de salir y al momento en que nosotros ya le vemos actualmente cómo está en la PEC, que solamente los artesanos y los jugadores sabemos, es el punto en que soltamos. Empieza a extinguir el calor y a enfriar el grano. Fuera, fuera. Mucha gente piensa que aquí es donde se tuesta el café. Y no, aquí se enfría el café. Sució del aire y le distribuye para que no se quede como el chulpe y el tostado que queda de ahí y muchos se siguen cocinando. No. Vean esta belleza. Es que literalmente esto es una obra de arte. Nosotros nos felicitamos porque, o sea, nosotros estamos celebrando porque el objetivo de todo esto para nosotros es una obra de arte. Y si le sacas en su punto ningún trazado mal, o sea, todo es, todo es perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Terminar la cata es una experiencia mágica porque esto es lo que tú mismo tuestas y a la final esta es la forma en cómo se califica el café. En el café que acabamos de tostar podemos tener un mejor café. No creo que vaya a entrar a Rainy, pero tiene defectos. Encontramos un poco de maní, encontramos un poco de sobrefermento y son por los defectos que vimos dentro del café en verde. Pero como tal, su café bastante sólido, su amargura, pero está ahí nomás. Pero así les diseñamos y les mostramos la diferencia de cada café. Y ahorita con esto nosotros tranquilamente podemos catar Rainy Café y podemos catar este café que nos han ofrecido. Que a simple vista ustedes van a decir, es café, sabe a café. Pero con la práctica que constantemente nosotros estamos aquí haciendo, que por cierto, estamos haciendo todo en fra de las cafeterías que más me gusta que es Legacy. Para nosotros esto realmente es un arte. Y el café ecuatoriano es aún más arte. Obviamente faltan muchísimas cosas por aprender que en el caso que se quieran involucrar muchísimo más, Estamos a punto de sacar un curso online como para que ustedes tranquilamente puedan catar con nosotros, probar con nosotros. Aquí les voy a dejar el link como para que dejen su correo y reciban más información. Porque todo esto vale que ustedes aprieten, sepan y traten de compartir con las demás personas a que elijan buen, 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 buen café. Algo muy importante que ustedes tienen que saber es que a simple vista normalmente van a decir, se ve café. Y probando, sabe a café. Pero el café que normalmente ustedes consumen, ¿cómo saben cuál es la diferencia entre un grano y el otro que tiene defectos o no? Por eso es que si elijan Rainy Café, todo ese trabajo se van a ahorrar. Porque nosotros seleccionamos café, tostamos café, catamos café e incluso exportar. Porque como saben, actualmente lo estamos exportando a Estados Unidos y con envíos hasta la puerta de su casa. Así que si ustedes quieren elegir Rainy Café y estar en Estados Unidos, pues aquí les vamos a dejar el link de la única página en la que ustedes pueden adquirirlo. Que ya es nuestra página realmente. Y para nosotros será todo un placer que ustedes al ver esto, siempre elijan no una marca extranjera, sino una marca 100% ecuatoriana. Y si están en Ecuador, pueden conseguirlo a nivel nacional, en todas las heredas Bogati, nuestro café amazónico. Ese que también es especialmente tostado y molido para ustedes. Y todos los cafés de altura en panaderías La Unión en Quito. Como Rainy Café se disfruta mejor con cualquier comida ecuatoriana, cada hueca que ustedes vayan, pregunten. ¿Es Rainy Café? Si es Rainy Café, felicítenlo, agradezcanlo. Y si no es, sugiéranle que elijan el mejor café del Ecuador. Muchas personas te pueden vender un café. Pero una experiencia... Solamente Rainy Café. Y como siempre, no te olvides que nosotros nacimos para cambiar el mundo.